Los más altos representantes del Poder Judicial dejan atrás el anhelo de la justicia por asumirse merecedores del presupuesto público para sus vanidades personales. Sueldos superiores al Presidente de la República, aguinaldos exagerados, primas vacacionales, fondos para degustar en restaurantes, vehículos blindados, seguros médicos, atención personalizada, fideicomisos secretos inacabables, pensiones vitalicias para los ministros. Es falso eso de que los altos sueldos y prestaciones eviten actos de corrupción. La honestidad no tiene precio, la honradez ni se compra ni se vende. Pero para ser honesta, estos son apenas pecados menores si los comparamos con las terribles consecuencias de su avaricia. La corrupción judicial provoca que el 99% de los delitos que conocen los jueces queden impunes. El Poder Judicial está retacado de familiares, hijos, suegros, suegras, esposas, sobrinos, cuñados. Más del 70% de las personas que trabajan ahí ingresaron por el nepotismo que reina. En casi 25 años, el Consejo de la Judicatura, el encargado de vigilar el correcto actuar de los juzgadores, tan sólo ha presentado 23 denuncias en contra de algún juez por algún acto de corrupción, de acoso o de enriquecimiento ilícito. 23 denuncias en 24 años y de esas 23 denuncias ningún juez ha pisado la cárcel, ningún juez ha pisado la cárcel. Por eso es que los jueces ocupan el segundo lugar sobre la mayor percepción de corrupción entre la gente. Sólo un 6%, ojo, sólo un 6% de la ciudadanía les tiene confianza. Y bien pudiera ser que esos que les tienen confianza son aquellos que pagando obtienen no justicia, obtienen impunidad. Actualmente son los acuerdos cupulares, las redes de influyentismo, las que definen y nombran al 89% de los juzgadores. Sólo así se explica el manto protector de impunidad con el que la presidenta, la presidenta del Poder Judicial cubre a Ricardo Salinas Pliego de que no pague lo que le debe a todos los mexicanos.